Muy buenas, soy Apo y hoy os traigo la guía de cómo jugar Sacerdote Sombras en Míticas Plus para la temporada 4 de Dragonflight. Vamos a empezar hablando de cómo equiparnos, qué conseguir y qué es lo mejor para nuestro personaje. Lo primero, estadísticas. ¿Qué queremos conseguir? Como siempre, el Sacerdote, celeridad maestría, es nuestra principal estadística. Pero en esta temporada también el crítico tiene bastante peso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a buscar mínimo unos 5.700 de celeridad, que cuando tengamos el buffo de la runa llegaremos a 6.000. Yo creo que 6.000 es el punto mínimo. Unos 6.500 de maestría y a partir de ahí ya crítico-versatilidad, ¿de acuerdo? Más crítico que versatilidad. La versatilidad, cuando vayamos subiendo las míticas de dificultad, pues seguramente tenemos que subirla un pelín más para tener supervivencia. Pero a nivel de año es la que menos nos aporta. Así que, bueno, yo creo que mínimo unos 3.000 de crítico sería necesario, ¿de acuerdo? Ya veis que yo voy un poquito pasado de todas las estadísticas porque tengo bastante equipo. Pero bueno, 5.700, celeridad, 6.500 de maestría y 3.000 de crítico, por lo menos. Y a partir de ahí ya todo lo que podamos ir subiendo nos vamos simulando y comprobando. Vamos con los adornos. En esta temporada llevaremos doble forro de sea azul, ¿de acuerdo? Yo lo llevo en anillo y capa, lo podéis llevar donde queráis, pero básicamente este adorno nos permite sumar 1.000 puntos de maestría por cada uno que tengamos, siempre y cuando tengamos más del 90% de vida. Durante una mítica es casi siempre, así que ahora mismo es el mejor adorno que podemos llevar. Sobre avalorios, ¿qué combinación usar? ¿Cuáles son los mejores? Aquí hay un poco de variedad, ¿de acuerdo? Hay varios avalorios que son buenos. Parece que el mejor avalorio que se está cogiendo fuerza es el de clase, ¿de acuerdo? El avalorio de clase, el de Neltharion, es un avalorio que puede subir hasta 535 de level comprado por Lingotes. Solo por eso ya tiene mucho valor y aparte pues da mucha estadística, ¿de acuerdo? Así que casi siempre elegiremos llevar este avalorio. Para acompañarlo tenemos varias opciones. Por lo lado está el tomo, sería llevar dos avalorios pasivos, pero combinan bastante bien entre ellos. También, para acompañar el de Neltharion, podemos llevar el botín de Neltharion, que es mi combinación actual. Yo llevo estos dos porque yo tengo el botín 528, ¿de acuerdo? Así que además es un avalorio cada dos minutos que encaja muy bien con el Power Infusion, o sea, con la Infusion de Poder. Y está muy bien, ¿de acuerdo? Esta combinación es muy buena, esta combinación es muy buena también. Y por último, el último avalorio que nos queda por hablar de él es el de las cenizas, ¿de acuerdo? Este avalorio sale de Raid. Tiene una cosa buena también, que si lo compramos por lingotes, es 528 de ítem level. Por lo tanto, también se está combinando mucho con el de Neltharion, ¿de acuerdo? El de clase con las cenizas, ¿de acuerdo? Bueno, ya cada uno que lo combine como pueda. Yo en mi caso, como tengo el botín 528, esta combinación me funciona muy bien, me simula mucho daño. Y voy con estos, ¿de acuerdo? El tier, ¿por dónde romper, no? ¿Cuál es la peor pieza? La realidad es que no importa mucho, podéis romper por donde queráis. Seguramente las mejores opciones para romper sean pechera y guantes, ya que son dos piezas que dan bastante versatilidad. Pero ya sabéis que la versatilidad también es útil, así que realmente no importa, ¿de acuerdo? La peor pieza que veáis, la que mejor os cuadre, pues rompéis por ahí y no hay ningún problema. Bien, y para terminar con esta sección de cómo equiparnos, vamos con los lingotes. No es a duda que tenéis muchos de qué comprar con los lingotes. La primera opción, vamos a ir por orden de prioridad, siempre tiene que ser el arma, ¿de acuerdo? La Vakash es sin dudar la mejor arma que tenemos en la tienda. Recordad que se pueden subir hasta 528 de item level como mínimo estos objetos. Así que, claro, un arma 528 que además nos da un proc de daño es muy fuerte, ¿de acuerdo? Además, maestría, celeridad, el arma es la primera opción, sí, o sí, o sí. Como segunda opción, nos iremos a por el avalorio de Neltharion, ¿de acuerdo? Este avalorio sube hasta 535 item level, es el avalorio con más item level que tenemos ahora mismo si no jugamos mítico. Así que lo está empezando a jugar todo el mundo, 100% yo lo pondría como segunda opción. Tercer objeto, el anillo que sale en diurna, ¿de acuerdo? Maestría, celeridad, muy buenas estadísticas. Y no solo eso, sino que haciendo daño de fuego nos pone un escudo de absorción bastante grande, ¿de acuerdo? Durante 6 segundos. ¿Cómo proqueamos nosotros este escudo? ¿Cómo hacemos daño de fuego? Pues muy sencillo, con nuestra arma. Nuestra arma hace daño de fuego. Y aparte el encantamiento que llevamos en el casco, que conseguimos en la temporada anterior, también hace daño de fuego. Solo con estas dos cosas ya proqueamos a cada un minuto el anillo, que es el máximo que se puede proquear, ¿de acuerdo? Así que tenemos el cap. Esto nos va a ser súper útil como supervivencia. Y aparte, pues que es un anillo muy fuerte que llega hasta 535 de item level. A partir de aquí, ¿qué podemos comprar? Ya a partir cuarto, quinta pieza. Bueno, aquí ya hay muchas más opciones. Podemos comprar una mano izquierda, ¿no? O sea, un offhand. Aquí, una offhand de 528 de item level es bastante bueno. Que no tenemos avalorios buenos, nos podemos ir a por las cenizas, que también es muy bueno. Bueno, que ya tenemos todo cubierto. Podemos ir a buscar el otro anillo que tenemos de daño de fuego, ¿de acuerdo? Que nos aplica daño adicional. Este anillo nos aplica daño con el proc, pero tiene estadísticas muy malas, así que no es tan bueno como este. Pero son varias opciones. Yo diría que teniendo estas tres, ya luego empezar a mirar qué objetos mejora más a vosotros y vais a por él. Venga, vamos a ver cómo jugamos el sacerdote sombras. Lo primero voy a dar un par de consejos clave que creo que son útiles y que mucha gente no sabe. Lo más importante es dotear bien, ¿de acuerdo? En una Mítica Plus tenemos que tener claro que el fragor de las sombras solo dotea a 8 objetivos. Así que si vamos a jugar un pack donde tenemos más de 8 objetivos, siempre tenemos que dotear primero con toque vampírico. 3, 4, 5 objetivos, los que más vida tengan. Y luego ya tiraremos nuestro fragor de las sombras. El fragor de las sombras prioriza objetivos que no están doteados. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con tirarlos después de dotear, ¿de acuerdo? Es súper importante, todos los objetivos que tengamos doteados con nuestro toque vampírico van a recibir daño de nuestra explosión mental, básicamente nuestro daño que hagamos a single target, ¿de acuerdo? Así que es súper importante tenerlo todo doteado. Lo segundo punto clave, es muy importante que siempre tiremos una peste devoradora antes de tirar el torrente del vacío. ¿Por qué? Porque nuestra maestría hace que por cada dot que tengamos en el objetivo, le peguemos más. Por lo tanto, es súper importante que tenga nuestro toque del vacío, nuestra palabra de las sombras dolor y nuestra peste devoradora. Estas dos siempre las tenemos, pero la peste devoradora no siempre. Así que antes de tirar un torrente del vacío, siempre tiremos peste devoradora, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ver qué talentos vamos a jugar en las Míticas Plus. Estos son los talentos que vamos a jugar. Esta es la build estándar, se está jugando esta tanto en 40 como en tiránico, así que esta es nuestra build estándar. Tenéis en la descripción el enlace con los talentos, ¿de acuerdo? ¿Cómo jugamos? Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que el Shadow Priest es un personaje que funciona por prioridades de habilidades. No tiene una rotación fija como tal, ¿de acuerdo? Lo segundo es que funcionamos con demencia, ¿de acuerdo? Es una energía que generamos y que consumimos. Generamos con todas nuestras habilidades, prácticamente generan demencia, y la consumimos con la peste devoradora, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que tener claro que tenemos como dos fases dentro de nuestra rotación. Una es dentro de la erupción del vacío y la otra es fuera de erupción del vacío. Dentro de erupción del vacío tenemos dos habilidades importantes. Una es la peste devoradora, que hará que nuestra erupción del vacío dure más, ya que cada vez que la tiramos ampliamos el tiempo. Y la otra, la Void Ball, ¿de acuerdo? La habilidad que aparecerá aquí nueva ahora cuando entremos en erupción del vacío. Esas dos habilidades son las que más daño van a hacer y las que tenemos que spamear más. Aparte de eso, tendremos que seguir spameando la explosión mental. Es nuestra tercera habilidad más prioritaria, ¿de acuerdo? Fuera de todas estas habilidades tenemos el Mind Games, el juego mental. Esta habilidad sería nuestra cuarta habilidad con más prioridad. Que no tenemos ya nada de esto, nos iremos a nuestro filler, a nuestra habilidad que usaremos cada vez que nos quedemos sin otra habilidad que usar, que es la tortura mental, ¿de acuerdo? Así que vamos a ponerlo en práctica. Lo que hemos explicado, doteamos todo primero, tiramos el fragor de las sombras, podemos tirar nuestro marino de las sombras, tiraremos doble explosión mental antes de entrar en erupción del vacío, ya que nos devuelve el CD. Tiramos la infusión del poder siempre después de erupción del vacío y aquí empezamos lo que hemos dicho, ¿vale? La descarga del vacío, la peste devoradora, descarga el vacío y después de descarga el vacío podemos tirar el torrente del vacío, ¿de acuerdo? Que tiene muchísima prioridad. De hecho es nuestra habilidad con más prioridad de todas, ¿de acuerdo? Y aquí dentro, pues lo que hemos contado, vamos tirando descargas del vacío, vamos tirando explosiones mentales, vamos tirando pestes devoradoras, otra vez descarga del vacío. Y que nos quedamos sin nada porque, bueno, tenemos el juego mental, descarga del vacío, explosión mental, peste devoradora. Ya veis que siempre es como un poco prioridades, nos vuelve el fragor de las sombras, lo tiramos, peste devoradora, descarga del vacío. Me quedo ahora sin nada, tiro una tortura mental, ¿de acuerdo? Nos ha vuelto el torrente del vacío, tiramos una peste devoradora y torrente del vacío. Y así todo el rato, ¿de acuerdo? Ahora ya estamos fuera de erupción del vacío, por lo tanto ya no tenemos la habilidad extra, así que jugamos de nuevo con las otras habilidades. Simplemente lo mismo, pero sin tener la descarga del vacío, ¿de acuerdo? Bien, a nivel defensivos, ¿qué tenemos? ¿Cómo jugarlo? La gente tiene una idea equivocada de que el sacerdote es muy blandito, pero realmente tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar para ser una clase muy tanque, ¿de acuerdo? Es cierto que contra daño de tic, o sea, daño constante, no somos muy buenos, pero contra daño de golpe, o sea, golpes que nos quiten un millón y medio de vida, cosas así, cada cierto tiempo, somos una clase muy poderosa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar hablando de este talento, la entereza mental nos aporta un 10% de escudo solo por hacer daño, siempre y cuando tengamos 100% de vida, nuestro daño nos va a devolver un 10% de vida adicional en forma de escudo, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos más vida base, además nos permite mantener más tiempo nuestro adorno, ¿de acuerdo? De estar por encima del 90% de vida. ¿Qué más? Tenemos por aquí este talento que nos aporta un 15% de vida máxima cuando bajamos del 30% de vida. Esto solo pasa cada un minuto y medio, no es que sea el mejor defensor del mundo, pero bueno, es algo adicional. ¿Qué más? Tenemos por aquí un talento que nos aporta un 3% de reducción de daño mágico, que muchísimas habilidades en las Míticas Plus son daño mágico, así que de base ya tenemos eso. Luego ya tenemos dos talentos que son los más importantes de todos, ¿de acuerdo? Uno es este, la luz protectora, cada vez que nos casteamos una sanación relámpago tenemos un 10% de daño reducido, ¿de acuerdo? Y además aquí tenemos otro talento que hace que el desvanecerse también nos reduzca un 10% de daño, o sea, el daño que recibimos, ¿de acuerdo? Eso se puede hacer, o sea, ¿cómo lo aplicamos? Pues nos casteamos una cura, nos tiramos un desvanecerse y ya tenemos aquí activo un 20% de daño reducido. La cura se puede tener un 100% de uptime, a no ser que nos quedemos sin mana, pero ya veis que no tiene CD, que simplemente lo podemos utilizar siempre que queramos. Y la desvanecerse pues tiene 20 segundos de CD, dura 10, por lo tanto podemos tener 10 segundos de 20%, 10 segundos solo de 10% con la cura, ¿vale? Pero es muy poderoso, aparte de esto, ¿qué más tenemos defensivo? El escudo, el palabra de las sombras, escudo, nos aporta un escudo bastante grande, que si lo combinamos con el 20% de reducción de daño de las dos habilidades anteriores, nos convertimos en una clase muy fuerte contra daños de golpe, ¿vale? Que viene un daño todavía más poderoso, ¿qué podemos aplicar? Tenemos el rezo desesperado, esto nos da un 40% de vida máxima adicional durante 10 segundos, nos convierte en una clase que tenemos ahora mismo, me lo he tirado, 1.700.000 de vida sin tener la palabra de poder en Tereza, o sea, 1.800.000. Somos una clase bastante, con bastante vida. Que viene ya un golpe que prácticamente necesitamos una inmunidad, tenemos la dispersión. Esto nos reduce el daño que recibimos un 75%, o sea, es casi una inmunidad, ¿de acuerdo? No del todo, pero casi. Así que chicos, sobre todo, yo siempre lo digo en mis directos, Kurita, Fade, Shiel, ¿vale? Esto nos va a mitigar muchísimo, muchísimo daño. Eso sí, tenemos que prever el daño, no podemos reaccionar después, sino antes de que nos vaya a entrar el daño. Por último, ¿qué utilidad tenemos para el grupo dentro de una Mítica Plus? Ojo porque el sacerdote sombras es una de las clases con más utilidad del juego. Lo primero, la palabra de poder en Tereza, un 5% de aguante a todo el grupo. Esto, quieras que no, se nota bastante. El abrazo vampírico. El abrazo vampírico nos aporta una sanación que, digamos que, cura cuanto más daño hagamos. Por lo tanto, es bastante útil tirarlo cuando tengamos nuestros cedes de daño y a la vez haya una ventana de daño hacia el grupo. Lo tiramos y curaremos bastante y obtendremos al healer. El poder de... la infusión de poder. Esto le da, tanto a un compañero como a nosotros, mucha más utilidad durante 15 segundos. Combina súper bien con magos, con paladines... Bueno, con nuestro compañero DPS la verdad que combina siempre bien, le aportamos más daño al grupo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el más dispel, ¿vale? Podemos dispelear en masa a varios miembros del grupo o purgar en masa también a varios enemigos. Es verdad que tiene 2 minutos de CD, está un poco nerfeado, pero sigue siendo muy buena utilidad. ¿Qué más tenemos por aquí? El calmar mente, ¿vale? El mind shoot. Esto hace que los enemigos al cual nos tiramos esto tengan un rango de visión muy reducido. Por lo tanto, nos permite hacer algunos skips, pasar por al lado de unos bichos a nosotros y a todos nuestros compañeros sin necesidad de usar ninguna poción de invisibilidad. Así que también tiene muchísima, muchísima utilidad y tiene muy poco CD, solo son 5 segundos. Lo podemos spamear para hacerlo en muchos enemigos, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos el control mental, ¿no? El subyugar mente o la encadenar no muertos. Esto es muy bueno contra incorporio, o sea, el afijo incorporio. Tenemos doble habilidad para controlarlo, ya que a veces salen 2, podríamos hacerlo nosotros solos incluso. Además, con el subyugar mente, hacemos que nuestros enemigos peguen un 10% menos, o sea, es un defensivo adicional a todo el grupo. También los bosses, o sea, que tiene mucho, mucho valor. Aparte tenemos también el purificar enfermedad. Esto, para la aflicción, otro afijo que podemos controlar nosotros dispeleando con ello muy fácil. Aparte, obviamente, también toda la utilidad que tenemos dentro de una mítica dispeleando con esto ciertos recursos a nuestros compañeros, ¿vale? Que tiene también mucha utilidad, igual que el subyugar mente, podemos hacérselo a algunos bichos para moverlos o para usar sus habilidades. Que, por ejemplo, en academia tenemos una habilidad muy útil con el subyugar mente, ¿no? Así que chicos, tenemos muchísima, muchísima utilidad. Vamos a utilizarla, ¿de acuerdo? Es súper importante aportar utilidad al grupo. Y con esto doy por concluida la guía del sacerdote sombras para temporada 4 de Dragonflight. Recuerda que estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. Y no olvides suscribirte para estar al corriente de todo el contenido didáctico que publicaremos.